Y bueno, muy contentos con este predio hermoso que están inaugurando hoy y a partir de ahora van a estar mejor instalados para llevar adelante la importante labor de salvaguardar vida y bienes y en este caso de prevención de siniestro de aeronaves. En cuanto a prevención de siniestro de aeronaves, hoy el aeropuerto de Iguazú está al nivel de los mejores internacionales del mundo. Sí, eso escuchaba también recién que comentaba el señor Bertino. Estamos dentro del tope de gama, como se dice, de los aeropuertos. Así que bueno, es una linda noticia para nuestra ciudad y para lo que sea el turismo que es lo que eso implica. Bien, no les obliga, tenemos que preguntarle cómo está la venta del bono colaboración preconstrucción del cuartel bomberos. Sí, va yendo, va caminando como todos los años con la misma expectativa de siempre y bueno, estamos expectantes a que a medida que se va acercando la fecha del sorteo la gente se va a acercar más compulsivamente a comprar, ¿no? Así que bueno, tenemos en venta continuamente los bonos dentro de nuestra institución, en los locales amigos, como así también en cada uno de los integrantes tanto de la comisión directiva como del cuerpo activo. Así que bueno, estamos trabajando, seguimos vendiendo, el auto va recorriendo la ciudad como lo ven siempre, invitamos nuevamente a toda la comunidad que se acerque. Yo creo que hace poco estuvieron viendo ya los vecinos el importante encuentro que hicimos de rescatista donde participaron bomberos de Brasil y Paraguay como así también rescatista de parques nacionales y parques provinciales. Todo esto se lleva a cabo gracias a los recursos que nosotros requerimos a través de estos bonos. Así que invitamos a la comunidad que siga colaborando para que nosotros nos podamos seguir equipando y también recibiendo entrenamientos y capacitaciones, ¿no? ¿Está confirmada la fecha del evento? Sí, el 11 de junio en el ya tradicional centro empleado de comercio que gentilmente, no sé, el señor Ojea Arguello, ahí se va a llevar adelante nuevamente este tercer aniversario de la institución y tercer auto cero kilómetro que venimos sorteando para que los vecinos puedan colaborar con la institución.